Hemos visto una competición de Overwatch tan reñida en este país, la gente, el dinero, yo creo que el dinero es un plus ahora mismo, esto es personal, esto es un tema personal entre los cuatro equipos, han luchado por más de ocho semanas y esto es el resultado de este gran desempeño de otros equipos. Sí, estamos hablando de ocho equipos que jugaron desde la primera semana, 56 jugadores, un poco más de 56 jugadores, que se han destacado durante todas estas semanas, todos estos domingos que vinieron puntualmente para jugar estas cuatro o cinco horas para poder clasificar, pero hoy tenemos a cuatro equipos importantes, son los mejores de los mejores que se clasificaron para el día de hoy en Comic Con en Atlapa. Vamos a mencionarlos, el primer equipo y el primer lugar lo tiene Cyclone Ninjas, hablemos de estos, se emociona la gente, cuéntanos, ¿qué sabemos de Cyclone Ninjas? ¿Qué sabemos de Cyclone Ninjas? Fue el equipo que batió cinco récords, así mismo es, cinco récords, o sea, estamos hablando del equipo que venció al actual, bueno, antiguo invicto, ya de todos los campeonatos en Panamá, los Golden Frogs, esa fue la primera partida. La segunda partida, jugaron en un cinco contra seis, tenían a una persona de menos y aún así salieron victoriosos. Tenemos también el récord de MVPs, tienen tres MVPs ya sacados y pues ahorita mismo se encuentran invictos jugando el día de hoy para poder ganarse, obviamente, un gran premio, un premio jugazo. Tenemos al segundo lugar, hablamos de los Golden Frogs. ¿Qué tenemos los Golden Frogs, Cefil? Golden Frogs, un equipo que por historia hay mucho que hablar, pero obviamente es tan fuerte y tan reconocente equipo que fue considerado como uno de los grandes logros haber sido derrotado por Cyclone Ninjas. Pero al mismo tiempo, un equipo que tiene una trayectoria de más de dos años prácticamente invictos, solamente hasta este torneo donde primera vez le ganaron en la primera semana. Y fue tan, les afectó tanto esa primera derrota que desde entonces el entrenamiento que ha tenido el Golden Frogs ha sido tan notable que está moviendo posiblemente el mejor Golden Frogs que hemos visto en la historia. Así es, así mismo menciona Cefil porque lo hemos visto en las últimas semanas como no han cedido ningún solo punto. Es más, en las peleas que hemos visto, pues hemos visto combates donde ellos le han dado una paliza a su equipo contra el interés. O sea, no hay manera de explicarlo, ustedes lo van a ver el día de hoy. No sé cómo lo pasaron en Televisión Nacional. Sí, exactamente. No lo sé. Pero vamos al tercer equipo. El tercer lugar, el equipo de Mallorcas. El equipo de Mallorcas fue un equipo que se formó, gracias a lo que me comentan, a una de las amistades que se está yendo a estudiar afuera. Ya entonces lo mencionan a él. Eso no. Y, o sea, estos son jugadores increíbles que también han dado mucho que demostrar. Estuvieron por mucho tiempo invictos durante las semanas de las jugadas que tuvieron hasta que se enfrentaron con Cyclone Ninjas y Golden Frogs que tuvieron derrota con cada uno. Pues fueron batallas increíbles e intensas, pero dieron algo de qué hablar. Ahora, veamos al cuarto equipo que se clasificó esta semana. Álame de Kong Esports. Kong Esports, hermano, entonces es el cuarto equipo, pero sin duda no se puede subestimar. Un equipo muy organizado, posiblemente el equipo más estudiosos que tenemos el día de hoy. Es un equipo que tiene mucha preparación y que usa bastante tipo de formaciones, en verdad. Entonces hay que, no podemos ni anticipar con qué no pueden venir. Especialmente porque hasta el momento son el cuarto lugar, así que pueden venir con muchas sorpresas porque ellos saben que cualquier situación que pueda ser para ellos va a ser totalmente inesperado. Son los underdogs, pero aún así, bastante nivel de este equipo. No se puede subestimar. Así mismo es. Y ahí viendo las aclamaciones para uno de sus teammates, Eruviel. Así que ya saben, si quieren saber más información, solamente estén atentos. Estén con nosotros aquí pendientes porque lo que viene va a ser explosivo. No hay mucho que mencionar, Cefil. Pero antes de hablar ahora, ya hablamos de los equipos. Hablemos del juego en sí. Porque tenemos gente también que no ha visto, tampoco conoce de Overwatch. Así que expliquemos un poco de qué se trata este juego. Exactamente. Para la gente que tal vez no sepa un poco qué es Overwatch. Primero lo básico. Overwatch es un juego de 6 contra 6. Entonces cada uno de esos jugadores de cada equipo cumple con roles específicos que van a ayudar entonces en la batalla, en la partida. Háblemos un poco. Hay tres roles específicamente que los jugadores pueden adquirir. Cuéntame un poco los roles. Ok, tenemos tres roles, como así bien mencionas. El primer rol es el tanque. Los tanques básicamente lo que hacen es, uno, proteger a su equipo, poner un escudo de frente para evitar que los proyectiles del equipo contrario elimine al resto de los jugadores. Después están los DPS, que básicamente se encargan de hacer el daño. Son los que tienen las armas pesadas. Obviamente no tienen mucha vida y normalmente se encuentran o detrás de un tanque o hay diferentes tipos de DPS. Esos son unos que van por los aires, vuelan. Unos que van por los flancos para tratar de encontrar a los supporters o los healers, los sanadores, que tienen la labor de curar al equipo. Que ese es el tercer rol. Los jugadores que son de supporting abilities o los sanadores, que van a apoyar tanto a los tanques o a los DPS a mantenerse más tiempo en el campo para poder completar un objetivo. Que básicamente de eso se trata. Dos equipos de 6 contra 6 compitiendo para conseguir un objetivo o desbloquear un objetivo y la cantidad de puntos que se obtengan al final, entonces dirá quién es el equipo ganador. Exacto. Ahora lo próximo que podemos hablar es exactamente de los objetivos. Porque dependiendo del mapa que se juegue, van a ser objetivos diferentes. Así mismo es. Primero, cuéntame. Primero el punto de control, ¿no? Sí. Bueno, mientras tanto aquí tenemos a la gente bien. Esto es control. Dos equipos se enfrentan por el control de un objetivo en común localizado en el medio del mapa. Para capturar el objetivo, uno de los equipos debe pararse dentro del punto por un tiempo determinado. Ya capturado, el porcentaje de captura irá aumentando para el equipo que se encuentra en control. Mientras tanto, el otro equipo intentará despejar su contraincante para hacerse el control del objetivo. Al perder el control, se pausará el progreso y ahora el otro equipo ganará porcentaje de captura. Si ambos equipos se encuentran en el objetivo, cuando alguno llega al 99%, entonces el juego se va a sobre tiempo. Esto extenderá el juego indefinidamente hasta que alguno de los dos equipos haya sido eliminado. La ronda termina una vez algún equipo llegue al 100% de captura. Cada ronda se verá a cabo en tres zonas únicas del mapa. Control se juega al mejor de tres. Así que el equipo que capture dos zonas de tres, ¡gana! ¡GANA! El mapa de asalto. Asalto. Básicamente... Asalto. Dos equipos se enfrentan como defensores o atacantes. El equipo atacante tiene un tiempo limitado para poder capturar dos objetivos. Primero el A y luego el objetivo B. Para capturar el objetivo, el equipo atacante deberá pararse dentro del punto por un tiempo requerido. Los defensores podrán retrasar esta captura parándose dentro del rango del punto. Para reanudar la captura, el equipo atacante deberá forzar al equipo defensor fuera del punto utilizando cualquier método necesario. Si son exitosos, recibirán un punto y tiempo adicional en el reloj. Consecuente, deberán proceder al objetivo B. Si un solo atacante se encuentra dentro del punto cuando el tiempo llega a cero, el juego entra en... Esto es escolta. Dos equipos se enfrentan como defensores o atacantes. Este es el payload. El equipo atacante tendrá un tiempo limitado para escoltar el payload en una ruta establecida que contiene tres checkpoints. El payload solo se moverá siempre y cuando haya un atacante cerca de él. Los defensores pueden retrasar este avance parándose cerca al mismo tiempo. Para poder reiniciar su avance, los atacantes tendrán que abrirse paso a los defensores a la fuerza. Cada vez que el payload llega a un checkpoint, los atacantes...